¡Gallileta! ¿Dónde crees que vas? ¿Qué? ¿Olvidaste que las gallinas no son buenas voladoras? ¡Uy, espera! ¡Yo tampoco! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando, Ryder? Rascate primero. Preguntas después. Chase, usa tu red. ¡Sí, por favor! ¡Sálven a mi gallina! ¡No! ¡Me gusta el suelo! ¡Oye, abuelo! ¡Lo bajaré, señor Horvés! ¡No es justo! ¡Quiero volar! ¿Le ayudaré, alcaldesa? ¡Marshall, cuidado! ¡Voy a volar! ¡No, Alex! ¡No! ¡Súper! ¡Lo tengo, Ryder! Buen agarre, Marshall. Ahora, si puedes, llévame a ese árbol. Ryder, haré que no te sigas elevando. ¡Red! ¡Gracias, cachorros! Pero aún tenemos rescates que hacer. ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Estoy volando! ¡Esto no es divertido! Bueno, es un poco divertido, pero... ¡Pero, ayuda! ¡Lo haría, pero mi escalera no lo alcanza! ¡Ayuda! ¡Lo haremos, alcaldesa! Pero primero tenemos que reunirnos todos en el cuartel. ¡Démonos prisa! ¡Vamos! ¿Listo, Radu? Sí. ¡Red! ¡Buen disparo, Chase! ¡Eso es, cerditos! ¡Haremos oin, oin, oin! ¡Camino a casa! ¡Ahora sí lo he visto todo! Muy bien. Tenemos que averiguar qué está haciendo que todos floten. ¡Ajá! ¡Eso es! Los rayos provienen de la nave espacial de los extraterrestres. ¿Ah, sí? ¿Nuestros amigos volvieron? Sí. Su transmisor de rayos flotante está roto. Y eres el cachorro que lo arreglará. ¡Sí! ¡Verde es mi color! ¡Vamos! 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 ¿Apolo salvará el día? ¡Estén atentos para descubrirlo! Es una tecnología alienígena. Será muy difícil. Pero puedo arreglar lo que sea. Necesito la pieza correcta. Como esa. ¿El tacho de la basura? La tapa del basurero. ¡Piensa! Solo necesito acercarme más. ¡Wow! Cuidado con los rayos, Rocky. Puedo hacerlo, Ryder. ¡Parece que tengo público! ¡Pegamento! ¡Parece que tengo público! ¡Reparado! ¡Oh, sí! ¡Wow! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Es posible! ¡Hoy en camino, Ryder! ¡Justo en el blanco, Ryder! ¡Justo a tiempo, Skye! Eres una buena cachorra. Estoy seguro de que... ...significa gracias. Cuando nos necesiten, solo... ...por ayuda. ¿Podemos atraparlos, Ryder? ¿Podemos? ¿Podemos? ¡Por supuesto! Son muy buenos cachorros. Rubble, cava un agujero para el robosaurio aquí. ¡Enseguida! Rocky, instale la cuerda justo aquí. Como digas, Ryder. ¡Martillo! ¡Solo un poco más! ¡Rápido, amigos! ¡Erol ya casi llega! ¡Todos retrocedan! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡La gente me ayuda! ¡Oh, oh! Chase, vigila el robosaurio fugitivo mientras rescatamos a la señora Wingnut. Entendido, jefe Ryder. ¡Señora Wingnut! ¡Si puedes subir al techo, la sacaremos de ahí! ¡No hay problema! Skye, necesito que saques a la señora Wingnut del techo de su trailer. ¡Oye enseguida, Ryder! ¡Objetivo del rescate a la vista! ¡Excelente, Skye! Ahora baja el arnés. ¡Ups! ¡Ups! ¡Uh! ¡Vaya! Muy bien, Rubble. Ahora baja el trailer de esa roca con tu grúa. ¡Listo para el trabajo! ¡Ryder! ¡Logré alcanzar al robosaurio! ¡Bien! Ahora usa tu silla eyectora para subir a él. Y encuentra el interruptor. ¡Entendido! ¡Silla eyectora! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ryder! ¡Ya sé por qué el robosaurio se comportaba de esa manera! ¡Hay roedores adentro! ¡Y se comen los cables! ¿Encontraste roedores? ¡Vamos en camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, cachorros! ¡Gusto a tiempo para mi programa favorito! ¡Oh! 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 ¡Ryder! ¡Oh! 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 Rocky, sígueme. ¡Apresúrate, Raiden! ¡Vamos directo a una caída en un profundo cañón! ¡Resiste, Chase! Vamos a sacar a sus roedores de ahí. Rocky, usa tu lanzador de maní. Lanzador de maní cargado. ¡Abre fuego, Rocky! ¡Adiós, nos vemos! Raiden, ¿funcionó? Hasta ahora. ¿Dónde está el interruptor? ¡Rápido, Chase! Estuvo cerca, Chase. Muy buen trabajo. ¡Qué bueno verte, amigo! Pero es mucho mejor verte a ti, cariño. ¡Oh, ahí estás! ¡Ay, no! ¡Oh, puedo ver mi casa desde aquí! Las huellas llegan aquí y se detienen. ¿Qué habrá pasado? ¡Chase! ¡Yu-hu! ¡Qué es, aquí arriba! ¿Alcaldesa Goodway? ¿Dónde está? ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¿Cómo llegó hasta allá? Un extraterrestre pequeñito nos puso aquí. ¿Un extraterrestre de verdad? Tengo que verlo. Sigo flotando en una burbuja aquí arriba. ¡Ups! Lo siento, alcaldesa. ¡Rap! ¿Lista, alcaldesa? ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Un cabezota verde. ¡Ups! Era solo un melón. Melón, melón, melón. Extraterrestre, melón. ¡Oh! ¡Un extraterrestre! Lo siento. No puedo entender lo que dices. ¡Oh! 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 Fue buena idea reparar esto con una rueda para bicicleta, Rocky. Gracias, Ryder. Este colgador funcionará perfecto como antena. Ya terminamos aquí. Iré a ver a Chase. ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Oh! Si pude liberar a la alcaldesa. Y también a Betina. Por supuesto que me puedo liberar yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guarda tirolesa! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Yujú! Así está mejor. Ahora, ¿a dónde se fue el extraterrestre? Hola, Chase. ¿Cómo va la búsqueda? ¡Súper! Un melón resultó ser el extraterrestre y me metió en una de sus burbujas y floté en el aire. ¡Wow! ¡Para, para, para! Mira, ¿dónde está el extraterrestre? Hola, Skye. ¿Qué pasa? Tenemos una visita en el cuartel. Ya puedo ver quién es. ¡Vamos en camino! El cuartel se parece tanto a una nave que trata de volar a su casa. Lo siento, amigo. No funcionará. Algo más le pasa a nuestro verde amiguito. Creo que es su mamá. Y apuesto que la extraña mucho. No por mucho. ¿Rocky? ¿Cómo vas? Terminé y estoy cerca. ¡Mira! ¡Mabuloso! ¡Lo reparó! Cuando nos necesites, solo aúlla. O... ¡Por ayuda! ¡Andando! ¡Sí! ¡Viva, bababababababam! ¡Wow! ¡Vuelan en una nave espacial! ¡Qué fantástico, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es fantástico que estemos en una nave espacial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Buenos son! ¡Los cachorros! Bastante bien, ¿eh? Y yo hice este avión sin ninguna ayuda. ¡Oh, no! ¡Perrobot! ¡Estás bien! ¡Oh, oh! Tal vez te va a llamar a Raiden. Pero no quiero arruinar su diversión. ¡Lo tengo! ¡Yo puedo repararte! ¡Ya hice mi propio avión! Pondré esta cosa aquí. Y no tengo idea qué puede hacer. Pero lo pondré. ¡Listo! ¡Hey! ¡Lo hice! ¡Gracias! ¡Lo reparaste otra vez! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Lo súper reparaste! ¿Viste eso, Perrobot? ¿Perrobot? ¡Oh, oh! ¡Perrobot! ¡Regresa! ¡Perrobot! ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! Perrobot reparará la ciudad hasta que esté todo roto. ¡Corre! ¡Esta es la primera vez que el elevador trata de chocar conmigo! ¡Vaya, vaya! ¡Qué maravillosa máquina! ¡No, Capitán Turbot! ¡No deje que Perrobot repare su barco! ¡Repara las cosas muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Desearía no tener que hacer esto, pero necesitamos a los Paw Patrol. Lamento molestar, Ryder, pero Perrobot está en una loca carrera. ¡Está en el flounder! ¡Y va demasiado rápido! ¡Vamos en camino! ¡Aunque sin elevador, no hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Ya casi llegas! ¡Agua, agua! ¡No! ¡Sube! ¡Desarmador! ¡Listo! ¡Lo detuve! Ahora, a revisar a Perrobot ¿Perrobot? ¡Perrobot! ¡Rainer, detuve el barco, pero Perrobot cayó por la borda! ¡No te preocupes, Rocky! ¡Lo salvaremos! Zuma, necesito tu submarino ¡Submarino! ¡Aquimar! ¡Se sumergió justo ahí! ¡Gracias, Rocky! ¡Vamos, Zuma! ¡A sumergirnos! ¡Babosa gigante a la pista, Ryber! ¡Oh, no! ¡La babosa gigante se comió a Perrobot! ¡Rápido, Zuma! ¡Démosle algo que sí le guste! ¡Ven por ella, amiguita! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos por Perrobot! ¡Detengo! ¡Estuvo cerca, amigo! ¡Gracias por salvar mi barco, Ryder! ¡De nada! ¡Cuando nos necesite, sólo aúye por ayuda! ¡Sólo tenga cuidado cuando le pida ayuda a Perrobot! ¡Él está bien! ¡Súper! ¡Mi turno! ¡Es una nave espacial! ¡Tal vez sea nuestro viejo amigo extraterrestre! ¡Hola, amigo espacial! ¡No creo que pueda verte, Marshall! ¡Oye! ¡Algo cayó de la nave espacial! ¡Cayó cerca de la playa! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a buscarlo! ¡Está vivo! ¡Creo que es un juguete! ¡Es muy tierno! ¡Marshall! ¡Sky! ¿Dónde están? ¡Ya es hora de dormir! ¡Lo siento, Ryder! ¡Vamos en camino! ¡Ajá! ¡Ya vamos! Tal vez deba llevarlo conmigo. Ya sabes, para guardarlo. ¿Verdad, amiguito? ¡Debemos decirle a nuestro amigo que tenemos su juguete perdido! Granjero Al, ¿le importa si hacemos un enorme dibujo en su campo para que pueda ser visto desde el espacio? ¡Claro! Encantado de ser parte de un rescate intergaláctico. ¡Por aquí, cadetes espaciales! ¡Haz el dibujo justo aquí, Zuma! ¡Como digas! ¡A dibujar, entonces! ¡De acuerdo, Zuma! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Un poco a la izquierda! ¡Se ve bien! ¡Perfecto! ¡Ahora los ojos! ¡Tres ojos, enseguida! ¡Bien! ¡Va un ojo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A correr, Corderito! ¡Por favor! ¡Bien! ¡De acuerdo, Zuma! ¡Dibuja la antena y quedará perfecto! ¡No hay señales de ellos! ¡Rápido, Zuma! ¡Debemos terminar antes de que dejen de buscar y se vayan! ¡Una antena en la cabeza y listo! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Y justo a tiempo! ¡Los extraterrestres están pasando otra vez! ¡Es tu turno, Marshall! Pon el juguete en el centro del dibujo gigante. ¡Parece que ya vieron el dibujo! ¡Nuestro plan funciona! Marshall, deja el juguete y regresa aquí. Yo también te extrañaré, señor apretoncito. ¡Marshall! ¡Vamos! ¡Me ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que bajar a Marshall de esa burbuja antes de que los extraterrestres se lo lleven a su planeta! ¡El robot! Trae al Air Patroller a la Granja de Al, tan rápido como pueda. Chase, ven a la Granja de Al. Necesito tu red. ¡Chase, te hará cargo! Skye, necesito que vueles al Air Patroller y que abras tus alas supersónicas. ¡Entendido! ¡Ruff, ruff! ¡Alas! ¡Wow! ¡Eso es! Ahora ponte tu traje de vuelo y revienta esa burbuja. ¡Ruff, ruff! ¡Gah! ¡Vamos! 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 No te asustes, señor apretoncito. Todo va a estar bien. Ya llegué. ¿Qué pasa? Es Marshall. Lo atraparé. ¡Prepárate, Marshall! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sujétate, Marshall! ¡Oh! 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 ¡Por allá! ¡No! ¡Por allá! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Red! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Buena atrapada, Chase! ¡Marshall! ¡Eso fue increíble! ¡Buen trabajo! Sé que fue difícil entregar el juguete, Marshall. Pero de según hiciste muy feliz al extraterrestre. ¡Papi! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde fue? ¡No lo sé! No puedo controlarlo si su antena está rota. ¿Dónde estás, Perrobot? Una porterburguesa con cebolla. ¿Qué fue eso? La ensalada de frutas es gratis. ¿Qué es eso? ¡Kent, echileta! ¡Rider, ayuda! ¡Un extraño cachorro volador se ha vuelto loco! ¡Se fue por allá! ¡No hay rastro de él en el ayuntamiento! ¡Seguiré buscando! ¡Gracias, Skye! ¡Se dirige hacia el tanque de agua! ¡Vamos, Kali! Solo un baño corto y estarás limpia. ¡Meow! Creo que no quiso usar la puerta para perros. ¡Ah, allá va, Perro Bot! ¡Bala! ¡Buf! ¡Aquí viene Rabu a toda velocidad! ¡Buf! ¡Ah, ah! ¡Es la última de las sandías, señor Porter! ¡Gracias por ayudar a limpiar cachorros! ¡Creo que ya terminamos! ¡Oigan, amigos! ¿Han visto a Perro Bot? ¡Se podría decir que sí! ¡Se fue por allá! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Rider! ¡Tu robot está aquí! ¡Y viene por mí! ¿Puedes hacer que te siga hasta el camión de Rocky? ¡Lo voy a intentar! ¡Este cachorro va a volar! ¿Listo, Rocky? ¡Casi! Si podemos acercar este imán lo suficiente a Perro Bot, se pegará a su cuerpo de metal. Y Skye puede enganchar el imán y atraer a Perro Bot hasta aquí. Deben estar por llegar. ¡Junso a tiempo! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Y ahora! ¡Lanzamiento perfecto, Rocky! ¡De acuerdo, Skye! ¡Es tu turno! ¡Entendido, Ryder! ¡Bajando gancho! ¡Oh, casi! ¡Aquí voy por mi segundo intento! ¡Lo tengo! ¡Espera, Ryder! ¡Perro Bot vuelve a casa! ¡Lo siento, amigo! ¡Apagando Perro Bot ahora! Sin duda, el Perro Bot fue genial, pero volverá a mi mesa de trabajo. ¡Espera, Ryder! Tengo una antena vieja para ti. Creo que funcionará. ¡Buena idea, Rocky! ¡Funciona, Ryder! ¡Gracias, Ryder! ¡Y gracias a todos, cachorros! No podría haber reparado ni atrapado a Perro Bot sin su ayuda. Bueno, ya sabes, Ryder. Cuando nos necesites, solo aúya por ayuda. ¡Sólo los buenos cachorros! Entonces, ¿quién quiere jugar con Perro Bot? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Aún no! ¡Esperen! 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 Rocky, la escotilla de la cápsula espacial se soltó. Tienes que repararla antes de que empiece el conteo. Verde es mi color, Ryder. ¡Desarmador! ¡Desarmador! ¡Casi listo, Ryder! ¡Puedes empezar a contar! ¡Excelente, Rocky! Porque nos aproximamos a la estratosfera. ¡Diez, nueve, ocho, siete! ¡Wow! ¡La escotilla está atascada! ¡Tres, dos, uno! ¡Esperen! ¡Oigan, no! ¡Alto! Rocky, ¿nos dijiste algo? ¡Vaya aventura, tenemos un problema! ¡La escotilla se atoró y estoy encerrado dentro de la cápsula! ¡Te estamos rastreando! ¡Pero la cápsula está fuera de nuestro alcance! ¡Sólo un cachorro puede alcanzarte ahora! ¡Un cachorro tan rápido como un cohete! ¡Yo, Ryder! ¡Este cachorro va a volar! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso ya es la cápsula, Ryder! ¡Pero una cáscara de banana se atoró en el pestillo! ¡Tienes que reparar esa escotilla rápido! ¡La cápsula se aproxima al límite de la estratosfera! ¡Entendido! ¡Usa la punta de tu ala como herramienta, Skye! ¡Así sacarás la cáscara! ¡Funcionó! ¡Rápido, cachorros! ¡Adiós, Capitán Bordy! ¡Que tengas una buena misión!